Pues muy buena a todos chichicas, soy Nanashi y por fin nos encontramos en un nuevo bloque para el canal Nos encontramos en Pokémon Sinking Zafire o dicho de otra forma Pokémon Zafiro Alpha Mega Hard Log Nos encontramos en el Pokémon Zafiro Alpha en un bloque que por lo que dije es bastante complicado Pero tampoco he querido saber mucho para que si los capítulos sean divertidos y averigüemos pues todas las sorpresas que nos tenga este bloque Y a ver, vamos a concretar las reglas aunque solamente alguna se me olvide y os la vaya diciendo durante los episodios Primero de todo tendré un total de 20 vidas, solo se puede capturar al primer Pokémon de ruta Lo del nivel de los gimnasios lo iremos viendo durante el primer o segundo día de gimnasio Pero de momento no voy a superar su nivel máximo, creo que el primero es Petra con un nivel máximo de nivel 16 Probaremos los gimnasios y el nivel a lo mejor ya veremos No puedo comprar objetos curativos, solo los puedo encontrar durante las rutas Pero Pokéballs, Cuerda Huida y todo lo demás, sí que puedo comprarlo No puedo curar fuera de batalla, pero en el ejemplo de Pokémon sí ¿Qué más? Si se muere un Pokémon, por supuesto pierdo una vida Y si se muere todo el equipo, pues pierdo a todos esos Pokémon y todas esas vidas ¡Ay Dios santo! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues de momento así no se me ocurre nada más Así que bueno, si se me ocurre algo, pues ya os lo iré diciendo Si se os ocurre alguna a vosotros, contármelo Y si me gusta, pues la añadimos Y bueno, cuánto tiempo hacía que no veía esta intro Ya sabéis que para mí, la región de Juan es mi favorita Pokémon Zafiro, Rubí, Esmeralda es mi favorita Y también, en mi opinión, tiene una de las mejores bandas sonoras de todo el juego ¡Dios! ¡Ojalá ganan! Otro remake de estos para la Nintendo Switch, sería increíble Y aquí tenemos a Latias utilizando Mega Vuelo Y aquí está por todo el mapa El volcán, donde está Groudon Aquí tenemos al protagonista con la bicicleta ¡Tutum! Ahí Latias volando ¡Oh! ¡Tutum! ¡Dios! ¡Qué ganas tengo de empezar, gente! Creo que tenemos hasta la quinta o sexta generación Tenemos Mega Evoluciones, como estáis viendo Que eso la cosa se va a complicar muchísimo Juraría que los iniciales no son random Y creo que ataques de habilidad tampoco son random Creo yo, aunque no estoy muy seguro Si se os ocurre alguna regla así divertida y me gusta Pues a lo mejor la añado Y si me he olvidado alguna, pues ya me iré acordando Y bueno, aquí tenemos al profesor Avedul El profesor de este juego Y aquí tenemos a la Hurril, un Pokémon Y nosotros estamos en el camión ¡Vamos, gente! ¡Qué ganas de empezar esta aventura! ¿Eh? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ¡Vamos! Y aquí estamos nosotros El mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon conviven juntos A veces nos lo pasamos bien Y nos ayudamos unos a otros ¡Uy! ¡Yo quiero! ¡Mira! ¡Oh! Ahí damos al Aron ¡Uf! Un Aron nos haría mal, ¿eh? A pesar de estos vínculos Ignoramos mucho No sé qué ¡Ustia! Un Puchina Cuidado Hay multitud de secretos Por ahí Y bueno Tiene comida A investigarlo ¡Dios! ¡Que era un Flygon! ¡Gente! ¡Ay! ¡Me encantaría un Flygon! ¡Un Salomon! ¡Un Metacloss! ¡Me encantaría un Taylor! ¡Wow! ¡Un Taylor! Tampoco estaría mal, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Tú los quiero a todos! ¡Tarán! ¡Qué ganas tenían de otra vez De jugar a este Loque, ¿eh? En esta ocasión Quería jugar al Pokémon Sinking Rubí Pero no existe El Pokémon Sinking Rubí Bueno, yo no lo he encontrado Lo único que he encontrado Ha sido el Pokémon Sinking Zafiro O el Pokémon Super Zafiro Creo que en el último Loque Fui una chica Así que en esta ocasión Seré un chico Y en el siguiente Loque Pues seremos Una chica Por supuesto Ya sabéis que si queréis Mota de algún Pokémon Dejadlo en los comentarios Y la apuntaré En una lista Para añadirlo al Pokémon Que vayamos capturando En las rutas Sí, soy este ¡Turutum! Y bueno Vamos a ir a Villarraíz Que es nuestro nuevo hogar ¡Ay! Aquí está el mapa y todo ¿Qué recuerdos? ¡Tutututum! Vale, escucha bien Lo que te voy a decir Tu propia aventura Está a punto de empezar ¡Adelante! Entra en el mundo Pokémon Un mundo de ensueño Lleno de aventuras Y grandes amigos ¡Hola gente! ¡Ay, ay, ay! Bueno, nos vemos Te espero en mi laboratorio Pokémon ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso estoy! ¡Buah! Me ha acabado de curar gente ¡Ay, Dios santo! ¿Qué tenemos que luchar Ahora contra Aura? ¡Ay, madre mía tú! Y a ver Y si los iniciales No están random ¡Ay, Dios! Esta musiquita ¡Mamá! Aquí estoy Nada, sí, ya hemos llegado Ya lo veo ya Debes estar agotado Un poquito, la verdad Bueno, esto es Villarraída Oh, ¿te gusta? Aquí es donde vamos a vivir Me encanta, mamá Es un lugar pintoresco Creo que viviremos muy a gusto aquí Y además Tiene su propio cuarto, vamos A ver, ahora Y bueno, como no Aquí tenemos a los machos trabajando ¿Ves? ¿No te parece acogedora? Un poco pequeña, bueno, bueno Los Pokémon de servicio Se estarán ayudando Y haciendo todo el trabajo Es perfecto, sí Ellos trabajan y nosotros no Perfecto Uy, mira, no ha acabado Dale propina, hombre Se lo merece Muchas gracias Choke, choque, choque Pero dale propina Un comida o algo Gracias, adiós Estaba enfadado Porque no le hemos dado propina ¿Qué tal si vas a la primera planta? Y... Ay, ¿en mi cuarto? Papá, te he comprado un reloj Gracias, papá Es justo lo que quería Joder, ya podía comprarme un ordenador Y no, me compro Un maldito reloj Es que eso A ver, hay que poner la hora Vale, se muestra automáticamente, ¿no? ¿Las nueve? ¿Cómo que las nueve? Pues si son casi las tres de la mañana Esto está mal, ¿eh? Este reloj Bueno, pues son las nueve Venga ¿Qué tal tu cuarto? Bonito, ¿no? Sí, aunque le falta un ordenador Una tele Una consola Una Apple 5 Ah, una última cosa Asegúrate de que todo está en orden Ah, vale, vale ¿Yo no tenía un ordenador aquí? ¿La mesa? Mmm Bueno, juraría que siempre hay un ordenador, ¿no? Hostia, mira que el Snorlax Qué bonito ¿Y la papelera? Ah, vaya, vaya ¿Cómo no? Sin nada, vámonos Ah, por otro inicial ¡Ay! Hostia, es verdad Mi padre En la televisión ¿Mi padre era el... Sexto o séptimo líder? Buah, no me acuerdo, ¿eh? Bueno, si ha acabado, ¿no? Vaya No he visto a papá Qué lástima Ah, una cosa Uno de los amigos de tu padre Vive muy cerca Se llama profesor Avedú Lo sé, lo sé Y su casa está aquí al lado Lo sé, lo sé Pero juraría que antes Tengo que ver al vecino, ¿no? A ver Uy, pues bien Uy, hola, cantana Ah, hola, perdona Tú eras el nuevo vecino Ah, claro Nuestro nuevo vecino ¿Sabes que tenemos una hija de tu misma edad? Uy, no me digas, señora Está deseando hacer dos amigos Creo que ahora mismo está en la planta arriba Uy, pues venga Voy a por ella, señora Bueno, y aquí tenemos a nuestra rival En este... Eh... Lo que tenemos ahora Uf, está cuidadito, ¿eh? No me acabo de fiar mucho Seguro que me revientan en el primer combate Mis Pokémon están pletóricos de energía Tengo todos los objetos y... Uy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Un ladrón, señora Ah, ya Buah, me encanta la música Eres... Nana, si te acabas de mudar, ¿no? Eh, sí, señora Ay, yo me llamo ahora Encantada Ah, sueño con hacer mi amiga de miles de Pokémon De todo el mundo Mi padre, el profesor Abedul Me habla de ti ¿En serio? He pensado que podríamos hacer unos amigos Por supuesto Que tontería, ¿no? Si acabo de conocerte Ay, va, se me olvidaba ¿Qué pasa? Tenía que ayudar a mi padre Tranquila, tranquila Adiós, nos vemos Pues ya está Vamos Allí, señora Ay, gente Llegó la hora del inicial ¿Serán aleatorios? ¿Serán los mismos de siempre? ¿Qué te pasa, hombre? Alguien está gritando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostia, pues ayudarle ¡Socorro! Ayuda ¿Qué pasa? No Míralo, ahí está Profesor ¿Qué le pasa? Está bien Ay, cómo le gusta jugar con los perritos Oye, tú, ayúdame Pero no está jugando Coge la Pokémon Ya voy, ya voy Gente, gente, gente Llegó la hora Los iniciales ¿Cuáles serán? Ay Un Charmander Vale, perdón, perdón Yo quiero un Charmander Ah Ay, no Ay, espera, espera Aunque sean estas imágenes Puede ser que sea random, ¿eh? A ver No, ah, pues no No son random, ¿eh? Tenemos a Trico Torchic Y Mackin La verdad es que a mí El Trico Para los primeros gimnasios Sí que iría bien Pero un Trico Un Sceptile Nunca me ha llamado mucho la atención Los que Los que sí me gusta mucho Es el Blaziken Y el Swamper Pero como en el último bloque Tuvimos ya un Blaziken En este vamos a tener al Mackin Para tener al Swamper Y la verdad es que Este nos vendrá genial Porque el primer líder de gimnasio Es de tipo roca Y será clave Y lo podremos derrotar Creo que sin más ayuda, ¿eh? Así que, gente Tenemos a Mackin Como Pokémon inicial De este nuevo bloque Y... Ahí está Empezamos Un Poshina Tampoco sería mal, ¿eh? Y vale Recordar Como aún no tengo las Pokémon Como habrá que pasar Por unas cuantas rutas Hasta que no consiga las Pokémon No capturaré a Pokémon de ruta, ¿vale? Pues... ¡Ostras! Tengo pistola de agua ya Increíble Pensé que la prendería en el... En el 6 Bueno, mejor para mí, la verdad Tranquilita, hombre Vale, pues otra pistola de agua Y su grave nivel Bueno Adiós Lo siento, Poshina Ojalá capturarte Ya está, profesor Uff Estaba en la zona de hierba alta Estudiando Pokémon Cuando... Me atacó, Poshina De nada, hombre Un placer ¿Sí? ¡Anda! ¿Se les da más? Y el hijo de Norman ¡Yas! No te había reconocido, chico Te has hecho todo un hombre Gracias Pero bueno Esto no es lugar para charlas Venga, vamos al laboratorio Pues venga ¡Ey! Su bolsa, señor Aquí está en el suelo Tu... 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 ¿En serio? Me ha dicho que todavía No tenés tu propio Pokémon ¿No? Pero ahora sí, ¿no? ¿Me da ese señor? Se nota que por tus venas Corre la sangre de tu padre Ah, muchas gracias por salvarme Quería darte como agradecimiento Al Pokémon que has robado De mi bolsa Perdón, perdón ¡Vamos! Saludos a Mankin Y a los iniciales No quiero ponerle smote Me gusta su nombre No, no, no quiero No quiero Al pan pan Y al vino vino Me parece perfecto Oye Si te esfuerzas mucho Y ganas de experiencia Llegarás a ser Un entrador genial Pues eso quiero, señor Eh, mi hija Aura Está en la ruta 503 Ay, gente Se viene, ¿eh? ¿Por qué no vas a hacer una visita? Lo sé, lo sé Eh, venga, va a ser Estupendo Vale, pero antes de luchar con Eh, si en algún momento Te pierdes Usa la función, ¿vale? Puedes consultarlo Sí, ¿vale, vale? El mapa, ¿vale? Antes de ir a por Aura Hay que subir de nivel al Pokémon Porque no puedo ir con ese nivel Vale Creo que toda esta gente No me dan ningún objeto Pero juraría que aquí ¿Aquí no había una megapiedra O algo en este pueblo? Juraría que sí Aunque a lo mejor Aún no se han activado Las megapiedras No da igual Eh, por si acaso Fuera de cámara Hablaré con ellos Por si me dan algún objeto Pero juraría que no me dan nada Y las botas Me las dan después, ¿no? Las botas Aunque yo puedo correr igualmente No entiendo A ver ¿Qué Pokémon saldrá en esta ruta? Recordad Importante Aún no tengo Pokéballs Usión Pichi Vale, vale Usión Pichi Estaría genial, ¿eh? No tengo Pokéballs Así que de momento No podemos capturar A primer Pokémon de ruta ¿Viste? La agua Yo creo que si subimos A nivel 8 Estaremos genial Para combatir contra Aura Vale, aplacaje Vale, vale, vale Vale, vale Uf, cuidado Me han quitado A ver Eeeemmm Crítico Por favor Uf, ya Me ha atacado primero, ¿eh? Uf, ya De una valla A lo mejor se tiene Vale, pues Gracias No sabía que los iniciales Podían tener objetos Vale Ya, y ojalá Tener ataque rápido Vamos Joder, venga Se ha quedado Copés, ¿eh? Ataca arena Vale, vale, vale A ver, ¿eh? Menos mal que me han curado De esa valla, ¿eh? Pues ya está Adiós, pinche Uf, nivel 6, ya Vamos Perfecto Eh, antes de nada Hay que ver las estadísticas Del Mankin A ver qué tal ha salido Vale, tiene torrente Potomogia los ataques De tipo agua En un apuro No está mal Y tiene Buena defensa especial Y mala velocidad O Puede ser que tenga Buena velocidad Y mala defensa especial Creo que sí, ¿eh? Hostia, pues ya andoje Prefiero al revés, ¿eh? Prefiero que tenga Más defensa especial Que velocidad No da igual La habilidad es la que quería Así que genial No está mal Ya a ver ¿Qué más salían por aquí? Vale nada A ver A ver, vamos a luchar Con otro Pokémon Y de paso vemos Qué más sale por esta ruta Vale, a ver Tenemos un pinche Y un ratata La verdad es que Como me salga el ratata Me voy a cagar En su madre Y si no me puedo aparecer Aquí un Trapich Un Beigol Sería increíble Látigo No me salís el culo Cochino Vale, también habría que Entregarle un paquete Al profesor Avedul O eso es en el Pokémon Rojo del Fuego Guau, es que ya me confundo tú Ya con tantos Pokémon No me confundo Vale Menos mal que aquí tenemos Un centro Pokémon arriba, ¿eh? Adiós, ratata A ver Subirás al nivel Siguiente No creo Pero bueno Oye Un poco así Casi Vale, pero espera Espera, espera Loquísima ¡Uy! Este, este me da más posiciones Creo ¡Hola! Yo trabajo en la tienda Pokémon y tú Oh, se nota A simple vista Que eres un entrenador Gracias Pues te hace suerte Vale, me voy a enseñar Todo esto ¿No puedo saltar eso rápido? Vale, aquí tenemos La tienda Pokémon Venden objetos Pokéballs Pociones De todo ¡Uy! Gracias, señor Ah, vale Pues el turno me lo ha hecho Me ha enseñado su tienda Y ya está Las pociones son útiles Para curar la vida De los Pokémon Ah, mira Pues sí Me lo enseña Y aquí tenemos El centro Pokémon Que aquí podré curar Los Pokémon Como en todos los juegos De Pokémon Vale Solo salto rápido A ver Aquí sí que voy a hablar Con todo el mundo A ver si me dan Algo Señor Me da usted algo Tú, tú, nada Y tú, señor Me das algo Velocidad de texto La ponemos rápida A ver Y por si acaso Voy a guardar Por si se buguea esto Y aquí tenemos La tarjeta de entrenador Muy bonita la verdad Y hoy No, no No te sientes, hombre Y me faltas tú, señor Eeeem Vale No me damos nada Qué asco Hostia Soy yo O la enfermera Yo he visto una sonrisa Que da miedo Me está dando mal rollo La cara de la enfermera Yo, eh Parece que tiene una sonrisa De oreja a oreja, eh Es un poco espeluznante Su cara A ver Aquí me dan algo Ya sabéis Que a mí me gusta Investigarlo todo Por si me dan Pues objetos Que no sé Si aquí los objetos Serán random Yo creo que sí Que son random Espero, la verdad Y aquí también Hay objetos invisibles, eh Juraría que me dan Un Sasori, ¿no? Creo que sí A ver si me lo dan pronto Porque a mí eso del Sasori Buscar objetos ocultos Me encantan Antes, cuando era pequeño Me conocía Dónde estaban Todos los objetos Invisibles, eh Pero ahora no Ahora ya no me acuerdo De casi ninguno Vale, vamos a ver Qué vende este Bueno, ¿podré comprar Ya las pokeballs O no? ¿No? O sea, las pociones Que no puedo comprarlas, eh Recordar Hostia, hostia ¿Cuántas pociones tengo? Tengo Doce pociones Hostia Pues sí que me ha dado El tío ese, ¿no? Muchas gracias, señor Vamos a subir Dos niveles más Y ahí lucharemos Contra Aura Que le tenemos aquí Ruta 5-3 A ver qué Pokémon Salen aquí En la ruta anterior Hemos visto Un Rattata Y un Pichilla aquí ¡Oh! ¡Hustia! ¡Es un Riolo! ¡Ay! 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 ¡Gente! 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 ¡Riolo! Hostia, hostia, hostia Un Riolo ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Gente Rejemos Para que en el capítulo siguiente Hostia, eso se ha aumentado el ataque Vale, vale Lo he dicho No, no ¿Qué hago tú? Lo siento Voy a escapar Uf, 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 uf Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que pierdo Cuidado que pierdo una vida Y al Maki Lo he dicho Rejemos Para que cuando tenga Pokémon Me salga un Riolo, ¿eh? Vale, espera, espera Espera, espera Vamos por si acaso A la ruta Anterior Porque no me fío Hostia, un Riolo Eso sí Que no me lo esperaba Ya en las primeras rutas, ¿eh? Dios Qué sorpresa Como me salga Que un Flygon Ya flipo Hostia, el conejo este Uy, esta ruta Esta ruta Me está pareciendo horrible, ¿eh? Aquí, por favor Espero que me salga El Bit J, por favor O a un Bit Yoto Me encantaría ¿Verdad, eh? Este me confundo siempre Pienso que es tipo Roca La verdad Pero no Creo que la evolución Es tipo Roca Puede ser O me estoy equivocando Buah, lo siento, ¿eh? Agilidad Vale, se aumenta la velocidad Parece que los ataques De los demás Pokémon Tampoco están En random, ¿eh? Son los originales Hombre, estaría guapo Yo tener los ataques Originales Y que los demás Tuvieran los ataques Random, ¿eh? Eso sería increíble ¿Derrotado? Vale, subiremos A nivel 7 Y a ver si ha aprendido Número 7, bien ¿Aprendes algo? Bofeto Lodo, perfecto Cuidado porque Porque ahora tendrá el trico, ¿eh? ¿Y el trico? ¡Oh, un Starling! ¡Ustia! ¡Madre mía! ¿Tú tenemos al Pidgey? ¿Y al Starling? ¿Podemos tener un Staraptor? ¿O al Pidgey? Y los dos me encantan Buah, a ver El trico me da miedo, ¿eh? Porque puede ser que tenga un ataque planta ya Si yo tengo pistola agua Está claro que él tendrá a lo mejor Látigo C, par recurrente o lo que sea Y me puedo reventar Lo malo es que yo solo tengo al Maki y no puedo capturar Pokémon Muy ataque rápido tiene Ojalá capturar al Pidgey O al Starling, ¿eh? Para tener un Pokémon volador ya Habrá que rezar Para que todo salga bien Vale, ¿de vida? Vale, a ver, creo que podemos aguantar A otro Pokémon, ¿vamos? A ver qué más sale por aquí ¡Sorpréndeme! ¡Hostia, venga! Un perrito este, el Six-A-Un Este creo que es original, ¿no? De esta ruta Creo que aquí salía el Gumpel Y este, ¿no? ¿Puede ser? Pistola... Vale, pistola agua, venga Quiero muy poco, ¿eh? Con la pistola agua Otro que me enseña el culo ¿Será un guarros? La defensa... Venga, bofetón lodo Vamos a probarlo ¡Papam! ¡Hostia! Que todo menos que la pistola agua Pero le he bajado la precisión ¿Ha fallado? ¡Yi! ¡Yi! No ha fallado, no ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! 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 ¡Menos mal, eh! Cuidado que me ha bajado la defensa El maldito perro, ¿eh? Y menos mal que he podido escapar Creo que un placaje más Y voy si he estado muerto, ¿eh? Bueno Estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? No sé si esperarme a subir a nivel 9 O a luchar ya con el 8 o con Aura, ¿eh? No lo sé, gente Estoy dudando ¡Venga, va! ¡Ataque rápido! Mira, ataque rápido me gustaría tenerlo Con esta ¡Vamos! ¡Hostia! Le he quitado, ¿eh? Vale, venga, nivel 8 No, la digo Que no me enseñes el culo Y me baja la defensa ¡Qué asco! ¡Buah! Como tenga el antiguo tricó Estoy... Tocado y un miedo, ¿eh? ¡Buah! ¡Pero el hielo ese! ¡Uf! Me ha subido mucho la moral, ¿eh? Lo quiero, quiero Hacer rígolo, gente No sé caer, ¿eh? No sé si es un minuto de nivel, ¿eh? Es que me da miedo su tricó ¡Buah! Gente, corre Que llevo más de 20 minutos ¡Me cago en todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡A por ella, gente! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Uf! ¡Venga, llévalo ahora, ¿eh? ¡Uf! ¡Aquí estoy ahora! ¡Uf! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Buah! Llegó la hora Por favor Que no me haga un ataque planta El trico Veamos En la ruta 103 Puedes encontrar ¡Uf! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Tintín! Mi padre ya te ha regalado un Pokémon, ¿no? ¡Sí! Ya que estamos aquí Podríamos hacer un combate ¡No! ¡No! ¡No quiero combate! Te voy a enseñar Cómo entrenar Pokémon No hace falta ¡Vamos a enseñar a la gente! ¡Primer combate! ¡Uf! ¡La musiquita tú! ahí está gente el trigo como tenga recurrente me cago en todo bueno a ver, que nivel está 5, 4, 3, 2, 6 me cago en tu madre vale pues gruñero destructor vale 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 es un ataque normal primero le bajo el ataque que no me fío a ver ataque agua no le hará nada y ataque tierra tampoco así que lo único que puedo hacer es placaje malicioso uy eso que era me baja la defensa me cago en su madre vamos vamos revientalo por favor destructor, a ver cuánto me quita vale parece que no tiene ningún ataque planta así que genial hemos tenido suerte o bueno, le hemos matado no me lo creo de dos turnos, crítico ay gente te quiero te quiero te quiero un crítico menos mal tu, gracias gracias y casi nivel 9 uff, joder gente que miedo he pasado genial uff, uff, uff estaba seguro al 100% de que iba a perder wow, menudo combate ahora vamos a hacer que nuestro pokemon ah vale se culen, gracias uff, estoy sudando gente creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio por ejemplo, ese pokemon que acabas de recibir ya te quiere un montón ay, y yo también a él se ve que puedes hacer amistad con los pokemon muy fácilmente como ya he recabado algunos datos venga laboratorio no, pero no venga, vente conmigo que no, 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 no uff, gente pues después de este combate dejaremos aquí el primer episodio que espero que os haya gustado ya sabéis que los primeros episodios siempre hay mucha información pero bueno en el siguiente si me dan las pokemon tendremos nuestras primeras canturas así que espero que os guste esta nueva aventura espero que lo disfrutéis junto conmigo y antes de nada no olvidéis dejar un buen like a este vídeo suscribiros al canal y nos vemos chao chao